Las fuerzas armadas de nuestro mundo cuentan con una enorme variedad de armas y vehículos para combatir en el campo de batalla. Y así como ya conocimos a los distintos tipos de barcos, aviones y tanques de guerra en mis videos pasados, hoy es el turno de platicar sobre cuál es la diferencia entre los helicópteros de ataque, los artillados, los de transporte, los utilitarios y los de observación. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería y te invito a ponerte cómodo y disfrutar del contenido. ¡Comenzamos! Este video está patrocinado por World of Warships. Si eres fanático de las batallas navales a gran escala, entonces no puedes dejar de descargar este juegazo de manera totalmente gratuita, ya que en él podrás capitanear más de 300 barcos idénticos a aquellos utilizados en la vida real, incluyendo destructores, cruceros, acorazados y portaaviones, todos los cuales te brindarán una experiencia de juego distinta. Sencillamente debes entrar al enlace en la descripción de este video. Y si es tu primera vez jugando a World of Warships, no olvides utilizar el código BATTLESTATIONS2020 durante tu registro para obtener 250 doblones, 3 días de suscripción premium, el barco USS Charleston y un espacio adicional en tu puerto, solo por ser suscriptor de la armería. Descarga hoy mismo el juego y vamos juntos a la guerra en alta mar. Los helicópteros de ataque son potentes y ágiles máquinas de guerra, que cuentan con un único propósito, destruir al enemigo. Para lograrlo, este tipo de aeronaves son capaces de alcanzar enormes velocidades máximas de entre 300 y 400 kilómetros por hora, cargando a su vez con un poderoso arsenal de ametralladoras y cañones rotatorios de hasta 30 milímetros de espesor, así como una amplia gama de cohetes y misiles aire-tierra, para la destrucción de fortificaciones y vehículos enemigos, contando incluso algunos ejemplares con misiles de tipo aire-aire, que son utilizados principalmente de manera defensiva. Como podrás imaginar, el rol principal que los helicópteros de ataque cumplen en el campo de batalla es el de proveer apoyo cercano a las tropas terrestres, aunque también pueden ser utilizados de manera secundaria como aeronaves de reconocimiento. Como dato curioso, se proyecta que un helicóptero de ataque, digno de llamarse efectivo, debe ser capaz de causar daños al equipamiento y personal enemigos equivalentes a un total de 17 veces su propio costo de fabricación, antes de ser destruido. Una cantidad de dinero que para las máquinas más modernas de este tipo oscila entre los 10 y los 30 millones de dólares. Por lo general, estas aeronaves no cuentan con capacidad alguna de transporte de tropas, siendo tripulados únicamente por dos efectivos, un piloto y un artillero. Y algunos de los ejemplos más conocidos son el Bell AH-1Z Viper y el Boeing AH-64E Apache estadounidenses, el 1000 MI-28N y el Kamov K-52 rusos, el Kaik WZ-10 chino, el Eurocopter Tiger de la Unión Europea y el Denel Ruivalk sudafricano. Los helicópteros de transporte militar son utilizados principalmente en situaciones donde su relativo compacto tamaño, alta maniobrabilidad y excelente flexibilidad operativa los convierte en opciones mucho más viables de lo que sería un avión de transporte. Así pues, las capacidades de aterrizaje y despliegue de recursos de este tipo de helicópteros son prácticamente ilimitadas, pudiendo rápidamente transportar soldados, vehículos y demás equipamiento a zonas de operación que sencillamente serían inaccesibles por cualquier otra vía. Para este efecto, dichas aeronaves de transporte se dividen en tres categorías diferentes, aquellas conocidas como helicópteros de asalto aéreo o helicópteros artillados de transporte, que son los más pequeños y ágiles de este tipo, y que están diseñados para transportar rápidamente a un pequeño grupo de soldados y a su equipamiento entre zonas de operación. Estos aparatos en su mayoría también son utilizados como helicópteros utilitarios multipropósito, de los cuales hablaremos más adelante, y por lo general cuentan con algunos medios de armamento defensivo ligero, tales como ametralladoras montadas a sus lados, o incluso tubos fijos lanzacohetes, empleados para la supresión de la zona de aterrizaje. Por supuesto, el ejemplo más conocido de este tipo de helicópteros es el Sikorsky UH-60 Black Hawk. Por otra parte, existen también los helicópteros de transporte medios, naturalmente de mayor tamaño y capacidad de carga que los antes mencionados helicópteros de asalto aéreo. Estas aeronaves son capaces de transportar a un pelotón entero de infantería, así como a una amplia variedad de vehículos y piezas de artillería ligera, ya sea internamente o atados debajo del helicóptero. Usualmente y nuevamente a diferencia de los aparatos de asalto aéreo, estos helicópteros no están diseñados para el aterrizaje en zonas de conflicto activo, siendo más bien utilizados para el refuerzo de las líneas de abastecimiento aliadas, y algunos ejemplos son el ruso 1000 Mi-17, el Boeing Vertol CH-46 C-Night estadounidense y el Eurocopter AS-332 Super Puma de la Unión Europea. Finalmente tenemos a los helicópteros de transporte pesados, enormes máquinas de guerra capaces de transportar y desplegar hasta 80 soldados a la vez, con su respectivo equipamiento, además de pequeños vehículos blindados como tanques ligeros o transportes de personal, ya sea internamente o a través de cables en la parte inferior del helicóptero. Estas aeronaves naturalmente cuentan con una velocidad mucho menor que sus contrapartes medias y de asalto, y carecen casi universalmente de cualquier tipo de armamento, estando más bien destinados al transporte de recursos militares en territorio aliado o fuera de zonas de combate activo. Los ejemplos más representativos de este tipo de aparatos son el Sikorsky CH-53 Sea Stallion, el Boeing CH-47 Chinook, el 1000 Mi-26 y el Aeroespacial SA-321 Super Frelon. Los helicópteros de observación o de reconocimiento modernos son máquinas destinadas a la vigilancia y recolección de inteligencia en el campo de batalla, algunos de ellos incluso desempeñando el papel de guía final para misiles y bombas antisuperficie, de corto y mediano alcance, a través del uso de designadores láser. Estas aeronaves cuentan con avanzados sistemas ópticos y sensoriales, tales como cámaras infrarrojas, radares especializados y equipamiento de televisión con visión nocturna, así como complejos sistemas de comunicación, para proveer a sus aliados en el campo de batalla de vital información en tiempo real. Además, por lo general están armados con una amplia variedad de ametralladoras, lanzacohetes fijos e incluso misiles guiados antisuperficie y antiaéreos, aunque en una capacidad mucho menor que aquella de un helicóptero de ataque dedicado, destinando este armamento a labores de apoyo cercano a tropas terrestres. Algunos ejemplos de helicópteros de observación o de reconocimiento son el MV Helicopters MH-6 Little Bird estadounidense, el Kawasaki OH-1 japonés y el Aeroespacial Gazelle francés. Los helicópteros utilitarios son las aeronaves de ala rotatoria más versátiles y operativamente flexibles de todas, gozando de una excelente capacidad bajo casi cualquier tipo de condición ambiental o de combate. Se trata de aparatos que pueden cumplir en el campo de batalla con funciones de ataque directo a tierra, asalto aéreo y transporte de tropas, mando y control, evacuación médica, búsqueda y rescate, interdicción marítima y logística de combate, logrando así alcanzar un estatus multipropósito. Debido a su naturaleza operativa, los helicópteros utilitarios deben contar naturalmente con un extremo balance técnico en todas sus prestaciones, siendo más económicos de fabricar y operar que un aparato de transporte pesado o uno de ataque dedicado, pero también más durables y con mayor potencia de fuego que un helicóptero de observación. Por supuesto, el ejemplo por excelencia de este tipo de aeronaves es el Sikorsky UH-60 Halcón Negro o bien Black Hawk, siendo acompañado en esta función por otros aparatos como los Bell UH-1 Iroquois y UH-1 Y Venom, así como el NH Industries NH-90. Los helicópteros marítimos son muy similares a los utilitarios en el sentido de que pueden cumplir con varias funciones a la vez. Sin embargo, estos aparatos están diseñados específicamente para operar desde buques militares de pequeña, mediana y gran eslora, dependiendo del tamaño de la aeronave, y enfocándose principalmente al desempeño de actividades de vigilancia oceánica, búsqueda y rescate y operaciones antisubmarino. Es por ello que los helicópteros marítimos son los únicos capaces de cargar y desplegar torpedos y cargas de profundidad, contando además con sistemas de sonar y de radar específicamente diseñados para el rastreo de vehículos subacuáticos, estando todo este equipamiento contenido dentro de una aeronave cuyos materiales han sido específicamente tratados para resistir las condiciones operativas en el océano, como lo es por ejemplo la corrosión debida al agua salada de este. Así pues, los helicópteros marítimos de menor tamaño, como el Sikorsky SH-60 Seahawk o el Kamov Ka-27, están diseñados para operar desde todo tipo de plataforma militar naval, incluyendo buques de mediana eslora como las corbetas, las fragatas o los destructores, mientras que los más grandes, como el Augusta Westland AW-101, lo hacen solo desde buques portahelicópteros o portaaviones, o bien desde bases navales en tierra. Los helicópteros militares de búsqueda y rescate son aeronaves pequeñas, ágiles y resistentes, capaces de operar en cualquier terreno y bajo prácticamente cualquier condición climática, cumpliendo con el rol primario de recuperación de personal extraviado, accidentado o naufragado. Para llevar a cabo esta función, dichas aeronaves están equipadas con avanzados sistemas de radar y de observación, y carecen natural y universalmente de cualquier tipo de armamento, siendo capaces de operar desde muy pequeños buques de patrulla oceánica, así como también desde enormes portahelicópteros, portaaviones, bases navales, aeródromos y aeropuertos. Por lo general, para uso dentro de zonas no hostiles, estos helicópteros están pintados de brillantes y llamativos colores, que los hacen más fácilmente visibles desde tierra. Y un gran ejemplo de este tipo de aparatos es el Eurocopter MH65 Dolphin. Si el video te gustó, te agradezco me dejes tu like y tu suscripción si aún no lo has hecho. Suscríbete a La Armería para no perderte ninguno de mis videos y únete a mis redes Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.